El mono marrón está en la selva con sus amigos, el elefante azul y el pollo. En la selva hay muchos plátanos. Al mono le gustan los plátanos. El mono quiere comer los plátanos con el pollo. El mono tiene hambre. El mono le dice al pollo, ¡Vamos a comer! El pollo le dice al mono, ¡Bak, bak, bak! ¿Qué hace el mono? ¿Salta en un plátano? ¿Corre de un plátano? ¿O come un plátano? Come un plátano. ¿Cómo está el mono? ¿Está contento? No, no está contento. Está confundido. ¿Está confundido? Sí, está confundido. ¿Por qué está confundido? Ve que el pollo no come los plátanos. ¿Quién ve que el pollo no come los plátanos? ¿El mono marrón o el mono morado? ¿El mono morado no ve que el pollo no come los plátanos? ¿El mono marrón ve que el pollo no come los plátanos en la casa? No, no ve que el pollo no come los plátanos en la casa. El mono ve que el pollo no come los plátanos en la selva. ¿Sí o no? ¿El mono come que el pollo no ve los plátanos en la selva? No. ¿El mono ve que el pollo no come los plátanos en la selva? ¿Cuál es correcto? ¿El mono ve que el pollo no come los plátanos en la selva? ¿O el mono ve que el pollo come los plátanos en la selva? ¿El mono ve que el pollo no come los plátanos en la selva? ¿Entonces la selva ve que el mono no come los plátanos en el pollo? ¿El mono ve que el pollo no come los plátanos en la selva? ¿El mono ve que el pollo no come los plátanos en la selva? ¿El mono ve que el pollo no come los plátanos en la selva? ¿El mono ve que el pollo no come los plátanos en la selva? ¿El mono está confundido? hundido.